La complicada decisión de Kiko Jiménez, estos son los elegidos para degustar su barbacoa, Supervivientes Kiko Jiménez se enfrenta a una complicada decisión y elige qué compañeros comen barbacoa, por Sofía y por las segundas oportunidades. Kiko Jiménez ganó el juego de recompensa durante la pasada gala de Supervivientes, lo que le permitió elegir entre dos recompensas, un desayuno solo para él o una barbacoa para compartir con algunos de sus compañeros. Optando por la segunda opción, Kiko debía decidir quiénes lo acompañarían en el banquete y quiénes se quedarían fuera, asumiendo la responsabilidad de cocinar. La primera persona en recibir un delantal fue Miri, a quien Kiko confió la tarea de cocinar, como la barbacoa tiene mucha responsabilidad y confío tanto en ti, y quiero que la saques adelante porque confío en ti. La decepción de Miri fue evidente, ya que esperaba sentarse a disfrutar de la comida. El siguiente en recibir un delantal fue Gorka. Aunque Kiko bromeó sobre las habilidades de los vascos para cocinar carne, finalmente decidió que Gorka debía encargarse de preparar la comida. Luego, fue el turno de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, quien aceptó la tarea con buena disposición, lo haré lo mejor posible. Finalmente, Blanca Manchón también recibió un delantal. Kiko justificó su decisión diciendo que ya habían ganado el juego de líder, y que Blanca tendría un privilegio especial al día siguiente. Al concluir las elecciones, los seleccionados por Kiko para no degustar la barbacoa fueron Miri, Gorka, Blanca Manchón y Ángel Cristo. A pesar de quedar excluidos, los compañeros agradecieron el esfuerzo en la cocina, y se unieron al brindis especial por Supervivientes y por Sofía Suezkun. El banquete terminó con un brindis muy especial en honor a Supervivientes y a Sofía Suezkun, por Sofía, que también se le ocurra en las pruebas y también esta recompensa es suya. Y por las segundas oportunidades. Esta celebración demostró que una buena barbacoa puede unir a los concursantes y fortalecer los lazos entre ellos. Kiko Jiménez recordó su participación en Supervivientes 2017, mencionando su deseo de recuperar lo que había perdido en su anterior experiencia en el programa. La decisión de Kiko reflejó no solo sus preferencias personales, sino también su estrategia dentro del concurso, buscando mantener una buena relación con sus compañeros mientras disfrutaban de una comida especial juntos.